Me mando a presidencia municipal y también veo muchas caras nuevas. Perdón, dígito. Nos vamos a tu carita. ¿O te vienes, Santa Cruz? No te voy a gastar nerviosito a la gente. Ah, pero qué linda escuela y qué chula. No me canso de decirlo. Con su gastronomía, con su música y con sus artesanías. Qué bonito celebrar con usted las festividades de Día del Muevo. Principalmente en esta edad tan cargada de tradición. Ay, chiquitines míos. Solamente que me tengo que retirar porque tengo que ver otras ciudades. Pero nunca jamás voy a olvidar a mis consentidos, a mis cobranos. Así que los espero para el siguiente año. En este compromiso de las celebraciones de Día del Muerto. Y prepárense. Que la realta palmaza ya va a empezar. Y a toda esta bola le voy a alocar. Ah, pero hasta la lo que entra. Todavía no. Gracias. 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 Gracias.